No. Espérate. Ah, se gara lento. Un momento, no es uno de ellos. ¡Bloquead esa puta puerta! Mierda, estamos jodidos. No podemos quedarnos aquí. Como salgas, estás muerto. Si entran, acabaré con todos nosotros, antes de que nos cojan. Agáchate. Al menos moriremos en una iglesia. No hagas ruido. Ok. Ya lo vi. ¡Despertad! No, no lo harán. ¡Dónde están, joder! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ok! ¡Muere, chinos! ¡Inútiles! ¡No! ¡No! ¡Sobrecarga! 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 Oh, Dios Espérate un segundo, chicos Has cargado el último punto de control Otra vez Ok Mierda, estamos jodidos No podemos quedarnos aquí Como salgas, estás muerto Si entran, acabaré con todos los ojos Antes de que nos cojan Si Agáchate Al menos moriremos en una iglesia No hagas ruido Ok Agachaos No 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 Es como el puto salvaje Este Kai Kai ¿Dónde ves? No puedo jugar a 8 FPS Ese No 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 Y esperen chicos, una cosa más Una cosa más, esperen Bueno chicos, otra vez estoy aquí Y de nuevo Si, yo sé ¡Dame que idiota, son los sudamericanos! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!